Así quedó este mercado público en Managua después del fuerte incendio que se presentó este domingo. También se quemó el tramo de mi mamá, de mi abuela, que ella es antigua de vender aquí, en este galerón. Aquí yo nací, aquí yo me crié en este mercado, aquí yo me levanté y todo. Como Mercedes Rocha, decenas de vendedores ingresaron al lugar para rescatar algo de mercancía, mientras trabajadores de la alcaldía apartaban los escombros. Rocha solamente pudo recuperar una bolsa de jabones para lavar ropa, mientras que el dinero de la venta de ese día se quemó. Según las autoridades, el incendio, que no causó heridos ni muertos, afectó a por lo menos 60 tiendas en el extenso mercado público. Carlos Gutiérrez, otro comerciante que también perdió sus productos en el siniestro, comenta que espera ayudas por parte del gobierno, ya que de su negocio dependían 20 personas. Nosotros dimos cuenta como a las 5 y media, y venimos aquí como a las 6 y ya todo estaba quemado. Ya no había nada que hacer, no los dejaban entrar y ya estaba quemado todo prácticamente. Las autoridades continúan realizando las evaluaciones para determinar los daños totales del incendio, cuyas causas también se investigan. Gracias. Gracias. Gracias.